San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Y buenas noches, aquí estamos de nuevo con ustedes, transmitiendo desde el 800 de AM, de Cuinonía Radio, en este día, miércoles, no de ceniza, miércoles. Todavía no, todavía no es miércoles de ceniza. Falta ratoncito. Pues, transmitiendo con el gusto de siempre, compartiendo nuestra espiritualidad franciscana, nuestra alegría franciscana con todos ustedes que, este, fielmente nos siguen cada, cada miércolitos. Y pues, cada sábado también. Ah, cada sábado, me estaban diciendo de cada sábado. Ay, ¿por qué le ponía así el greñero que traigo? Bueno, parezco niño de hurraca. Entonces, pues, un saludo para todos ustedes que nos están escuchando, especialmente para la, la familia franciscana. Y, para mi mami, que por ahí me dijeron que andaba de, allá visitando, quién sabe, aquí unos tíos por allá lejos. Espero que ya esté ahí en la casa. Ma, aquí está tu hijazo de tu vida, Samira, todavía. Me dijo Ramón que está contentísimo de estar por acá. Feliz el hombre. Así es que no te preocupes. Y un saludo muy especial. Tenemos un bienhechor que tiene por ahí un, un negocio de, de bananas, de plátanos. Y nos pidió que hiciéramos oración por su hijo que hoy cumple 15 años. Germán, creo, Germán Méndez. Germán Méndez. Un saludo muy afectuoso para él. Felicidades. Happy birthday. No, te iba a cantar, este, la otra, de en latina. Además, que ya se me olvidó. Ad multosanos vivas. Ad multosanos vivas. Ad multosanos vivas. Ay, Edgar, sí se lo sabe. A correr. Es que yo no me lo he aprendido porque, bueno, pues es que necesito la partitura, ustedes saben. Notes el conocimiento excelentísimo que tengo. Oigan, fíjense que el otro día se nos olvidó mandar saludos especiales para los abuelitos. Un saludo para todos ustedes. Qué bueno. Sí, el día del abuelo. El día del abuelo, fíjense, y se nos olvidó, pues desgraciadamente, pero nos teníamos bien presentes en nuestras oraciones. Solo que aquí se nos olvidó pasar el anuncio, el aviso. Y de camino veníamos, eso nos olvide. Que no se nos olvide, que no se nos olvide, y nada, para el santo, se nos olvidó. Pues un saludo para los abuelitos, aquellos que nos. Y abuelitas. Y abuelitas, por supuesto. Y para, un saludo muy especial, que no se me escape, a Antonio Mar, y también a la súper, súper seguidora de estos días, de estos miércoles en la tarde, Verónica Ozuna. Sor Verónica Ozuna. Un saludo muy especial para ella, donde quiera que se encuentre, siempre nos sigue por internet, saludo especial. Y bueno, ya, ya me estoy acabando el tiempo. Bueno, le paso el saludo, le paso el saludo, le paso los micrófonos aquí a, a Fray Edgar, que sobrevivió a un percance el otro día. Gracias a Dios, no fue nada. Por ahí levantó patas para arriba, bueno, este, extremidades inferiores para arriba. Un carro, el otro día que iba al seminario en la bicicleta. Bueno, no le pasó nada, parece que come ligas, rebotó nomás. No, le dieron, le dieron una chequeada por ahí, y no, no tenía el chasis nada por ahí. Gracias a Dios. Entonces, qué bueno, gracias a Dios que, que, bueno, pasan los percances, pero Dios nos protege. Entonces, ya estábamos preocupados ahí en la casa, pero no, ya, aquí anda vivito y coleando, mira, quienes están con nosotros. Y él va a continuar mandando saludos y, y posteriormente continuará con el primer segmento, se me anda loengando la traba, de los, los santos franciscanos de la semana. Bienvenidos a su programa, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión por el 800 de AM, nuestra nueva casa, y también los que nos siguen, más allá de la república, más allá de, en internet, por coinonierradio.org, o en tjcatólico.com. También, si algo se les ofrece, quieren llamar, comentarios, dudas, aclaraciones, estamos para servirles en el 01-800-788-7606, como la sin costo de toda la república. Si están aquí en Tijuana, al 622-8962, o si nos hablan de Estados Unidos, como mi tía Rosa que nos está viendo desde el Monte California, muchos saludos, al 866-228-4305. Muchas gracias por estar con nosotros, un saludo también a mi familia, que nos escucha como cada semana, gracias a Dios, esperando que estén bien, y un abrazo muy fuerte a mi tío, el padre Mario Valderrama, que cumple años en esta, durante este periodo, esta semana, para que Dios bendiga su ministerio, y que siempre le dé cada vez más, más fuerte ese llamado a la vida sacerdotal, en la diócesis de Ensenada. Muchos saludos, muchos abrazos. Y para arrancar esta semana, o este programa, recordamos los santos de la semana. También hay un saludo muy afectuoso a Alicia Cordero, que nos acaba de mandar un saludo, y repetimos también, claro, a Verito Zuna, que nos está escuchando desde Naucalpan, Estado de México, que nos está viendo, nos está escuchando. Dios me la bendiga siempre. Cuídense, cuídense mucho. Y regresando a nuestro tema principal, que es en este segmento, los santos de la semana, el día 29 de este mes pasado de agosto, recordamos a dos beatos, al beato Juan de Perusa y al Pedro de Sazoferrato. Ambos italianos, el primero, Juan de Perusa, nació en la ciudad cuyo nombre lleva, al igual que el segundo, Pedro, nació en la ciudad de Sazoferrato. Ambos, cosa curiosa, detalle curioso, entraron de edad avanzada en la vida franciscana, siendo aceptados por el mismo San Francisco. Juan ya era sacerdote. Pedro permaneció como hermano lego. Cuando en 1219 San Francisco envió a sus frailes a tierra de infieles, Juan y Pedro, para llegarse a los arracenos, marcharon al reino de Aragón y se establecieron en Teruel, donde permanecieron predicando y edificando con su ejemplo hasta que en 1228 pidieron entrar en Valencia, entonces en poder de los musulmanes. Llegando ya a la ciudad de Turia, la persecución de los cristianos se encontraba en una fase muy aguda. No obstante, predicaron públicamente la fe de Cristo, por lo que el rey moro Abusait los encerró en una cárcel durísima. Con tormentos y con halagos, quiso convertirlos a la fe musulmana. Al no conseguirlo, los hizo decapitar el 29 de agosto de 1228, o también se cree que fue por 1231. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Teruel. Es lo que recordamos de estos dos beatos que entregaron su fe todavía en vida de San Francisco. Todavía en estos momentos en los que la persecución, en los que la vida, ser religioso era difícil. Y en este mismo sentido, nos unimos a esta moción de su santidad Francisco, que pide oración por la paz en Siria. En un momento los estaremos comentando dentro de las noticias de nuestra vida franciscana. Para el día 2 de este mismo mes, nosotros, de este mes de septiembre, perdón, ya en este mes de septiembre, recordamos a dos santos, a dos beatos también, de este, perdón, dos beatos de nuestra vida franciscana. A los beatos Gabriel de la Magdalena y Jerónimo Jo. Gabriel de la Magdalena nació en Soseca, Toledo, España, en el año de 1567. Estudió y ejerció la medicina hasta que a los 30 años ingresa como hermano laico en la provincia de San José, de los franciscanos alcantarinos. Pide ir a las misiones y en 1602 llegó a las Filipinas, donde pasó a Japón. Ahí en Japón pidió, perdón, ahí en Japón su actividad unió a los cuerpos, al cuidado de los cuerpos y de las almas, como todo fiel que venía trabajando en este, el ser a médico, él sabía cómo hacerlo. Cuando ya en 1613 fueron expulsados los misioneros, él se escondió en Nagasaki y continuó haciendo su trabajo clandestinamente, disfrazado de médico. Adquirió fama de muy buen médico y hombre ha llegado a la vida religiosa. Al cual se le atribuían curaciones milagrosas y otros prodigios. En 1630 fue detenido y encarcelado en Omura y para hacerlo apostatar estuvieron sometiéndolo a un tormento de aguas sulfurosas e hirvientes en uncen. Ante su firme fe lo quemaron vivo a fuego lento el 3 de septiembre de 1632 con otros compañeros, entre los cuales estaba Jerónimo Jo, también llamado Jerónimo de la Cruz o de Torres. Era un sacerdote japonés que pertenecía a la tercera o a la primera orden franciscana que fue martirizado junto con Gabriel y sus compañeros en 1613. Estas son de las vidas impresionantes, de las vidas que han entregado mucho, mucho en torno a la riqueza de la vida franciscana. El día de hoy, 4 de septiembre, nosotros recordamos a Santa Rosa de Viterbo. Hay un detalle interesante en su vida. Ella muere el 6 de marzo, pero la familia franciscana celebra su memoria hoy, 4 de septiembre. Detalle que vamos a ver un poquito adelante. Ella nace en la ciudad que lleva, como su apellido, Viterbo, en el año 1234. Muy joven, quiso entrar en las Clarizas, pero no pudo por su edad y su pobreza. Una grave enfermedad facilitó el rápido ingreso a la tercera orden franciscana. Recuperada la salud, se entregó a la vida de oración y penitencia, a la vez que recorría las calles de su ciudad llevando una pequeña cruz, con la cual exhortaba al amor de Jesús y de María y a la fidelidad de la iglesia. Detalle importante, la fidelidad de la iglesia. Dios le concedió carismas extraordinarios y por su medio obró grandes milagros. Viterbo, la ciudad en la que ella vivía, estaba dividida. Y esto es lo que hace importante este detalle de que ella predicara con una pequeña cruz en su ciudad. ¿Por qué? Viterbo estaba dividida en dos, como ya les decía, los partidarios del emperador, que eran quienes gobernaban, y los partidarios del papa. Ella, para afianzar la fe católica, Rosa se hacía campaña contra los enemigos del papa, por lo que fue desterrada con su familia a Soriano. Este detalle importante se da porque es un gesto de una mujer en esas épocas, que decidió enfrentarse a los que tenían el poder. Fue capaz de ser una gran ciudadana, de hablar con fe y de hablar con certeza, y sin miedo a los que ella lo perseguía. Ya en 1250, a la muerte de Federico II, Viterbo vuelve a la obediencia pontificia, y Rosa, con los suyos, regresan a la ciudad. Ella muriendo el 6 de marzo de 1252. El 4 de septiembre de 1258, su cuerpo incorrupto es trasladado al monasterio de las Clarizas. Ese es el detalle por el cual nosotros, como familia franciscana, celebramos a Santa Rosa de Viterbo, esta mujer valiente y fuerte, el día 4 de septiembre. Hoy nos recordamos con esta santa, con la cual cerramos este segmento, que sí se puede estar al frente y dar ejemplo católico en una vida tan sencilla como la de una mujer, como la de un hombre, que simplemente quieren ser buenos ciudadanos. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y bueno, ya estamos de regreso. Estaba oyendo que con su titular, pero el titular, Fray Ignacio Muro Arechiga, va a venir, pero ahorita, pues es que se quedó confesando, pero al ratito viene. No tarda, no tarda. Quedó mochando cuernitos por allá y entonces al ratito viene, no tarda ya. Bueno, un saludo, les decía aquí un saludo para Antonio Mar, ¿verdad? Cómo no, es nuestro fiel colaborador también. Me acaba de enviar un chiste. Aquí se los paso, dice, le dice la señora al marido, Amor, ¿por qué cuando canto te sales al patio? Y él le contesta, para que no piensen que te estoy matando. Bueno, Mar, está medio cruel, ¿verdad? La señora ha de haber tomado clases de canto, pero pues ya ven que, pues, bueno. A veces que no se da el canto, no se da. Un saludo muy especial también para Margarita, que por cierto, no me sé su apellido, oiga. Oiga, no me sé su apellido para Teodoro. Es esposa de Teodoro, nuestro sacristán. Y ahorita me manda un mensaje por el celular y me dice que muchas gracias por los saludos, aunque tarde, para los abuelitos, porque dice que tiene varios nietos. Pues un saludo retardado, pero ahí está el saludo. ¿Y qué más? Ah, bueno, pues vamos a seguir con Edgar, que tiene, ya dice que ya se le acabaron los santos, pero tiene unas noticias que quiere compartir con nosotros, sobre todo esta del Papa Francisco, ¿verdad? Sí, quisiera también antes saludar a Fray José Cruz, antes que nos esté escuchando, dice que por fin le atina la hora. Un saludo, Fray, no te vayas a despegar. También a Londra de Loya Carvajal, que nos está escuchando, a todos aquellos que por una u otra motivo nos siguen, para que si alguna duda, aclaración, lo que necesiten, estamos para... Un simple saludo, un simple saludo que quieran mandar y saber que estamos unidos en oración en esta cadena de amor que Francisco nos ha dejado, que es propiamente su estado, que es el vivir la vida franciscana, vivir alegres, siguiendo al Señor. También quisiera mandar saludos a Hania Ilse Rendón, que nos está viendo. Dentro de las noticias, yo quisiera compartirles esta carta que mandan de parte del secretario general del Episcopado, del Episcopado Mexicano, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía. La carta dice así a la letra. Fechada el 3 de septiembre de 2013 en México, Distrito Federal. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. San Pablo en la carta a los Gálatas. Queridos hermanos, es una jornada de aviso para una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, Medio Oriente y en el mundo. El Papa nos ha convocado a una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo, a celebrarse el próximo 7 de septiembre de las 19 horas a las 24 horas. Como podrá apreciar en la carta enviada al excelentísimo Señor Cardenal Presidente del Consejo del Episcopado Mexicano por la Nunciatura Apostólica, siguiendo las instrucciones del excelentísimo Señor Cardenal Secretario de Estado. Sería deseable que los Obispos de México motiváramos a los sacerdotes y fieles de nuestras diócesis a unirse a esta iniciativa del Santo Padre a través de la celebración de la Santa Misa, con una mención específica a la intención de esta jornada, una hora santa o un rezo del Santo Rosario. Agradeciendo la atención a la presente, le pido encomendar los trabajos de la Secretaría General del Consejo del Episcopado Mexicano al tiempo que imploro al Señor les bendiga siempre. Firma alcalce Eugenio Lira Rugarcía, Obispo Auxiliar de Puebla, Secretario General del Consejo del Episcopado Mexicano. ¿Cómo nos llega a nosotros esta información? ¿Qué significa todo esto de la jornada de oración por la paz en Siria? Es un momento muy importante. Todos, como pueblo de Dios, como fieles católicos, nos unimos a esta moción de su santidad ante un gran peligro, que es la guerra. ¿Por qué peligro? Porque la guerra es algo que separa, que destruye, que aniquila, que aliena. Es el movimiento que simplemente destruye cualquier situación en la que nosotros pudiéramos tener esperanza. La guerra es una situación que algunos pueden ver favorable, como pueden ser gobiernos, como pueden ser un ejército, como pueden ser los mismos mandatarios, pero al final de cuentas, como dice un viejo dicho hindú, cuando dos elefantes pelean, el que sale lesionado es el zacate. ¿Qué es lo que está pasando en India? En Siria, en muchas partes donde hay una persecución a todo y a todos. Primero, en cuestiones de gobierno, por ejemplo, en el caso de lo que es Irán, lo que es Irak, no hay estabilidad, no hay gobierno, los que sufren al final de cuentas son los más desprotegidos, los niños, las mujeres, los viejitos, los mismos hombres que ni la deben ni la temen, que simplemente quieren vivir una vida tranquila. ¿Quiénes son los que sufren en Siria al final de cuentas? Los que son perseguidos, los que son agarrados en medio de dos fuegos cruzados. En este caso en Siria es tanto por el gobierno, pero por una paz y a la hora lo están agarrando contra todo aquello que les huela a Estados Unidos y para ellos Estados Unidos es todo aquello que esté del lado de Occidente. ¿Y quiénes son los occidentales? Los católicos. Tristemente, esta mentalidad es la que permea en esos lugares y es una mentalidad violenta. También en nuestro México, nosotros mismos somos perseguidos, no nos dejamos vivir en paz. Si no, vean las manifestaciones de los maestros, entre comillas y subrayado, que están ahí parando en todo lo que es la zona de reforma, el Zócalo invadiendo. ¿Y nuestros niños qué? Son los que pagan. Según estadísticas, y lo pueden ver ustedes en los periódicos, cuando leamos las columnas, hay una columna muy interesante que salió hace un poco menos de una semana de Denise Merker que decía de diez alumnos que entran a estudiar a la primaria, solo tres terminan una educación universitaria. Este dato es importante y es un dato alarmante y es un dato difícil. ¿Por qué? Porque estamos tirando la basura a la cultura. ¿Por qué? Por privilegiar cosas que no sirven para nada. Eso es lo que tiene que tener en contenido nuestra oración. Como Santa Rosa de Viterbo, vigilar por nuestra sociedad, vigilar y estar al frente y decir no podemos aliarnos con el que definitivamente está mal. Si sabemos que esto nos está llevando a la ruina, ¿para qué seguimos así? Sabemos que México es un país pobre, sabemos que México es un país necesitado, o es un, como decía en su tiempo, Cosío Villegas, México es un país de pobres, pero lleno de riqueza. ¿Por qué? Porque tenemos tantos medios para hacerlo. Dios nos ha regalado un gran país que es México. Estamos en el famoso mes de la patria, pero nomás nos recordamos como los católicos que somos patriotas el 16 de septiembre y el resto del año, ¿qué pasó? Que, como dicen por ahí vulgarmente. No, nuestra oración por la paz debe nacer desde el fondo de nuestra ser. Esta llamada de nuestro querido Papa Francisco, de Monseñor Eugenio Liria, como presidente del Consejo del Episcopado, debe ser una llamada de atención a nosotros, católicos. ¿Qué estamos haciendo por vivir la paz? Una jornada que se tiene que extender por el resto de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la iglesia tenga real peso en donde tiene que tenerlo? Ciudadano, eres católico, vive tu fe, conoce tu fe. No sé si quieras agregar algo más, tú, Fray, en esta noticia. No sé si algo quieres comentar. Digo, es impresionante todo el peso de intereses que existe atrás de una guerra. Nadie, yo creo que nadie en su sano juicio quiere una guerra. Sin embargo, desgraciadamente, bueno, me parece interesante la expresión de Edgar, que el que sufre es el zacate, es el pasto. Y sí, o sea, ¿quiénes son los que sufren en la guerra? Los más desprotegidos. ¿Quiénes son los que ganan en una guerra? Pues ganan los gobiernos, ganan posiciones, ganan militarmente, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Yo no me quisiera meter mucho en eso, no tengo muchos conocimientos al respecto, porque la verdad, la verdad, la verdad, por una, una, ¿cómo diríamos? Una higiene mental, o sea, ¿para qué me meto cosas negativas a la cabeza? Sé, desgraciadamente, que esto sucede, y lo que yo, al menos, desde la perspectiva del Papa Francisco, lo que quiero hacer es, unirme sencillamente a la jornada de oración por la paz, y que Dios, que Dios en su santidad, en su grandeza, pues quizás no venga y mate a los malos, y haga surgir mejor a los buenos, o reinar a los buenos, sino que, Él sabe por qué suceden las cosas, pero que se haga la justicia de Dios, y nosotros nos acogemos a ella, así como Francisco, yo siento muy, muy, muy fuerte las palabras de Francisco, que tampoco quería la guerra, si acaso se embarca para allá, para, para con los musulmanes, y tenemos conocimiento de que fue a visitar a un tal, Melec el Camel, algo así, o sea, yo creo que era Melec el Camel, porque fumaba cigarros Camel, o algo así, me imagino, estoy imaginando, entonces, él, este, bailo visita, pero bailo visita sin armas, esta es la guerra, esta es la cruzada, esto es lo que debió, lo deberíamos hacer, sin embargo, en ese tiempo, la misma iglesia estaba a favor de la guerra, y se implementaban las cruzadas para rescatar los lugares santos, que era positivo todo aquello, ciertamente, pero era con las armas, era derramando sangre de otro ser humano que estaba también, que tenía sus proyectos, que tenía sus ilusiones, que sufrió también las consecuencias de una guerra, que no entendía, sencillamente lo mandaron, lo enviaron, toda esa gente que va a ir de Estados Unidos a las guerras de Siria, no tendrán miedo, claro que tienen miedo, tienen familia, tienen todo, atrás, dejan toda una serie de cosas atrás, es decir, dejan una zozobra, una familia que sufre, saber que va a la guerra, y todo, ¿por qué? por intereses, o sea, ni modo que estuviera amenazado así, como para que fuera a acabarse, o no sé, invadido, no sé qué, pero bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide, que nuestro Padre San Francisco nos eche una mano de allá de arriba, de donde está Él, para que sepamos sembrar la paz en este mundo, y no se vaya, que seguimos aquí con San Francisco, un santo de ayer y de hoy, creo que ya se encuentra por aquí, Fray Juan Ignacio Muro, Es feliz quien nada retiene para sí, vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy, Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga, Buenas noches, ya estoy aquí de regreso, me tuve que quedar a confesar, y bueno, ya ven, no le dan a uno respiro, uy, cuidado con que no llegues a tiempo, porque la gente, muy bueno, muy bueno, ni rezan por los padres, pero eso sí, llega uno tardecito a confesar, porque la gente, te están entreteniendo y cuidado, te miran con ojos de pistola, y yo a veces les digo, eh, que pecaron entonces, verdad, pero bueno, así somos los humanos, en fin, aquí estamos, la cuestión es que, bueno, bienvenidos a su programa, gracias por estarnos acompañando, y pues gracias por, por dejarnos entrar en sus hogares, como ya decía Fray Edgar y Fray Miguel, de veras, una invitación, yo también me uno a esta invitación, que hace el Papa, para que pidamos, porque no haya guerra, que, como dice esa elaboración de la misa, en tiempos de guerra, que el señor que, humilla a los soberbios, pues no permita, que una vez más, los intereses, de los Estados Unidos, de Norteamérica, eh, sobre todo los que hacen guerras, los que venden las armas, y todo aquello, prevalezcan, es cierto que la situación en Siria, es muy difícil, pero hay que preguntar, a los que están en aquella región, y se dan cuenta que, lo que está sucediendo en Siria, es el gobierno que está tratando, de mantener un equilibrio, yo no, yo no, justifico, que usen armas químicas, o lo que sea, no está bien, pero el problema en Siria, es lo que va a pasar, lo que está pasando, también en Egipto, y lo que pasó en Irak, es decir, fundamentalistas islámicos, quieren, con violencia, tomar el poder, y están asusando a la gente, y bueno, pues los gobiernos, que tratan de mantener, un cierto equilibrio, en este caso, el gobierno, de Siria, pues obviamente, está reprimiendo, la violencia, porque, lo que va a suceder, al final de cuentas, como pasó en Afganistán, con los talibanes, como pasó en Irán, con el Shah, con este, Komeini, lo que pasó en Irak, ahora después de la guerra, se siguen matando, y eso que Estados Unidos, dijo que en 10 días, iban a resolver el problema, no saben, o sea, no entienden, pero, más allá de no entender, lo triste, lo lamentable del asunto, es que, sí comprenden, pero para ellos, es negocio, seguir vendiendo armas, seguir vendiendo armas, a los pequeños grupos, que se están matando, entre ellos, en fin, por otro lado, la hipocresía, de construir bardas, no pueden apurar, una reforma migratoria, con todo el montón, de gente que tienen allí, eso no pueden, pero inmediatamente, una guerra así, que Dios de veras, humilla a los soberbios, y no permita, que se siga multiplicando, la guerra, sobre todo en Oriente Medio, porque al final de cuentas, los que van a ser, más afectados, son los cristianos, todos los cristianos, ya han visto en Egipto, como quemaron, cuarenta y siete iglesias, en el mes pasado, iglesias cristianas, entonces, pues, que Dios nos ayude, y que nosotros, al menos informándonos, manifestándonos, pronunciándonos, y sobre todo, en este caso, con el Papa, orando, y construyendo desde aquí, la paz, la concordia, pues, colaboremos, a que esto, no se siga dando, es una pena, de veras, es una lástima, pero bueno, en fin, vamos a seguir adelante, con nuestro programa, esto es parte, de lo que queríamos comentarles, compartirles, pero bueno, como ya la semana pasada, iniciaron los hermanos, hoy vamos a continuar, habíamos terminado, con las admoniciones, la semana pasada, les dieron una introducción, a las cartas, de San Francisco, él escribió varias cartas, ahorita, Fray Miguel, tiene un comentario, muy interesante, que nos va a ayudar, a ir entendiendo, estas cartas, y bueno, hoy empezaremos, para darle lectura, a la, una carta, la famosa, que se conoce, como la primera redacción, de la carta, a todos los fieles, fíjense, San Francisco, en su sencillez, él ansiaba, transmitir el evangelio, a propósito, de estos tiempos, de la nueva evangelización, la invitación, que nos hace aparecida, entonces, ansiaba, y por eso, él escribe, con tanta sencillez, una carta, y le pide a los hermanos, que la lleven, que la transmitan, que la den a conocer, no es una carta, como nosotros, lo entendemos, en los términos modernos, es como una especie, de exhortación, que él quiere hacer, a todos los fieles cristianos, la vamos a escuchar, pero antes, bueno, ya vieron la introducción general, a los escritos, a las cartas, de San Francisco, la semana pasada, pero hoy, una manera, como entender, las cartas, de San Francisco, vamos escuchando, a Fray Miguelón, el uyuyuy, que dice, no te si, y como quiera, estoy saliendo por aquí, junto contigo, mira Nacho, más que dicho, estoy más alto, no se creen, ya me estoy estirando, no pues es, un escrito, por aquí, que me encontré, en San Google, San Google, que nos saca de apuros, lo que me gusta, de este, escrito, que me encontré, es que, dice, que no tenemos, que entender a Francisco, de forma abstracta, porque él no es, un intelectual, los escritos, todo lo que vamos, estamos compartiendo, con ustedes, lo escribió, desde la sobreabundancia, de lo que él sentía, de lo que él vivía, delante de Dios, y de las personas, a Dios lo celebra, y desde esa celebración, exhorta a los hombres, entonces, en estos escritos, vamos a, a auscultar, a meternos, a adentrarnos, a ponernos en contacto, con su experiencia viva, y eso va a ser, lo más importante, con su personalidad, con sus intenciones, y así encontramos, en Francisco, una propuesta de vida, por eso, no solo podemos, quedarnos, con un solo escrito, vamos a meditar, un solo escrito, pero vamos a continuar, con otros escritos, que nos ayuden, a entender, al Francisco, que vivió, en un tiempo, en una tierra, en un contexto, muy específico, él vivió intensamente, ese tiempo, lo hizo suyo, dio una respuesta, dio una respuesta, a la problemática, que se vivió, en ese tiempo, al hombre medieval, y entonces, cada, cada escrito, tendría que ser leído, en ese contexto, rezado, asimilado, pero sin separarlo, de los otros, eso fue lo que, encontré por aquí, como comentario, y me parece, sumamente importante, puesto que, que, no podemos quedarnos, en un escrito, de Francisco, como de esa manera, entonces, hay que ver, en el escrito, al hombre, de fe, que se adentra, que quiere vivir, este, ese contacto, con Dios, y que escribe, lo que siente, pues, no lo escribe, a veces, con, con una estructura, bien hecha, no sé, algunos, de sus, la mayoría, de sus escritos, no los escribió, él directamente, los escribieron, otras personas, que él se las dictó, y hay algunos, que están muy bonitos, muy bien estructurados, hasta de manera poética, pero sencillamente, él dijo la idea, y la otra persona, el otro fraile, que lo escribió, le escribían, le completaban, y bueno, teniendo todo esto, en cuenta, vamos a iniciar hoy, con la, con la lectura, a la primera redacción, de la carta, a todos los fieles, repito, bueno, no sé, ya la semana pasada, introdujeron esta carta, o no? Sí, nada más, en la estructura general, de la carta, sus opciones, su comentario final, un poquito, de que, esta fue descubierta, por Paul Sabatera, fue publicada, por primera vez, en 1900, es una carta, que es como un aviso espiritual, al final de cuentas, nos deja, mucho, mucho que desear, pero ahorita, lo vamos a ver propiamente, cuando escuchemos la carta. Sí, entonces, yo nada más, antes de escucharla, digo esto, generalmente, esta primera carta, a todos, a los fieles, o a todos los fieles, se considera como, el, la primera regla, o el, vamos a decir así, el esquema de vida, que Francisco propone, a los hermanos, que laicos, o sea, personas normales, como cualquiera, casados, todos así, quisieron vivir, el estilo de vida franciscano, es decir, digamos que, la primera, la orden franciscana, seglar, esto se considera, como la base, de lo que fue, la organización de vida, de los primeros, laicos, o sea, seglares, hermanos, bautizados normales, que querían, vivir una vida evangélica, más radical, en la escuela de San Francisco, entonces, lo escuchamos, es una versión, una traducción, del padre, del padre, de Báñeño, Efraín Báñeño, de la provincia, del Santo Evangelio, que es doctor, en espiritualidad, y no sé qué más, y bueno, él hace una traducción, nuestra, de los escritos, de San Francisco, dice así, en el nombre del Señor, los que hacen penitencia, todos aquellos, que aman al Señor, con todo el corazón, con todo el alma, y la mente, con todas sus fuerzas, y aman a sus prójimos, como a sí mismos, y aborrecen, con sus cuerpos, los vicios y pecados, y reciben en el cuerpo, y reciben el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, y dan los frutos, dignos de la penitencia, oh, cuán dichosos, y benditos, son aquellos, y aquellas, que hacen estas cosas, y en ellas, perseveran, porque sobre ellos, descenderá el Espíritu del Señor, y harán en ellos, habitación y murada, y son hijos, del Padre Celestial, cuyas obras, hacen, y son esposos, hermanos, y madres, de nuestro Señor Jesucristo, somos sus esposos, cuando el alma fiel, se une a nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, somos sus hermanos, cuando cumplimos, la voluntad del Padre, que está en los cielos, somos sus madres, cuando lo llevamos, en nuestro corazón, y en nuestro cuerpo, por el amor divino, y por una conciencia, pura y sincera, y lo damos a luz, por las obras santas, que deben ser luz, para los demás, por el ejemplo, oh, cuán glorioso, es tener en los cielos, un Padre santo y grande, oh, cuán santo, es tener, un tal esposo, consolador, bello y admirable, oh, cuán santo, y cuán tierno, es tener, un tal hermano, un tal hijo agradable, humilde, pacífico, dulce, amable, más que todas las cosas, deseables, nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por sus ovejas, lloró al Padre, pero continuamos, en este su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí, vamos a un corte, y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil, conozcamos juntos nuestra iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad, Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio, y www.tjcatólico.com. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, vencíelo, descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde, Cristología para Jóvenes, en Coinonía Radio, conducido por el Padre Papías Cruz, y sus jóvenes colaboradores, Cristología para Jóvenes en Coinonía Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Vencíelo, 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 despierta católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves, de 8 a 9 de la noche, por Coinonía Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada, Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros, solo nos toca dejar que Jesús, se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Entonces continuamos, ya no son las municiones, es una carta, es un poquito más larga, pero después de que la atlea Fray Edgar, vamos a ir comentando algunas partes, vamos a tratar de ir evidenciando, algunos elementos interesantes, importantes, de lo que Francisco nos quiere dar a entender, nos quiere transmitir, con estos escritos. Y es nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por sus ovejas, lloró al Padre diciendo, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste en el mundo, eran tuyos y tú me los diste, y las palabras que me diste se las he dado yo a ellos, y ellos han aceptado y han creído verdaderamente que salí de ti, y han conocido que tú me enviaste, ruego por ellos y no por el mundo, bendícelos, santificalos, también yo me santifico a mí mismo por ellos, no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que sean consagrados en la unidad como nosotros, y quiero Padre que donde esté yo, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria en tu reino, Amén. Los que no hacen penitencia, pero todos aquellos y aquellas que no viven en penitencia, ni reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cometen vicios y pecados, y se dejan llevar por la mala conscupiscencia, y los malos deseos de la carne, y no cumplen lo que prometieron al Señor, y sirven corporalmente al mundo con los deseos de su carne, y con las solicitudes de este mundo, y las preocupaciones de esta vida, cautivados por el diablo, de quien son hijos y cuyas obras realizan, son unos ciegos, pues no ven al que es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. No tienen sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del Padre. De ellos se dice, su sabiduría ha sido devorada, y malditos los que se apartan de tus mandatos. Ven y conocen, saben y hacen el mal, y a sabiendas pierden sus almas. Vean ciegos engañados por sus enemigos, la carne, el mundo y el diablo, que al cuerpo le agrada cometer el pecado, y le resulta amargo entregarse al servicio de Dios. Pues como dice el Señor en el Evangelio, todos los vicios y pecados salen y proceden del corazón del hombre, y nada tienen en este mundo ni en el futuro. Y piensan que poseerán por mucho tiempo las vanidades de este mundo, pero se engañan, porque vendrán el día y la hora en los que no piensan, que desconocen e ignoran. Enferma el cuerpo, y se acerca la muerte, y se mueren así, con su muerte amarga. Y donde quiera, y cuando quiera, y como quiera que el hombre muera en pecado mortal, y sin penitencia, y sin haberlo reparado, si pudiendo hacerlo no lo hace, el diablo arrebata el alma de su cuerpo con tanta angustia y tribulación como nadie lo puede imaginar, sino el que las padece. Y todas las cualidades, y el poder, y la ciencia, y la sabiduría que creían tener, se les quitarán. Y no dejarán los parientes, y amigos, y estos, toman y se reparten sus bienes, y dicen luego, maldita sea su alma, porque pudo darnos, y conseguirnos, más de lo que consiguió. Los gusanos se comen el cuerpo, y así, pierden el cuerpo y el alma, en este mundo caduco, e irán al infierno, donde serán atormentados eternamente. Ruego final y bendición. A todos aquellos a quienes lleguen estas letras, les rogamos, por la caridad que es Dios, que reciban benignamente, con amor divino, las sobredichas perfumadas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no saben leer, háganselas leer con frecuencia, y reténgalas consigo hasta el fin, mediante las santas obras, porque son espíritu y vida. Y los que no hagan esto, tendrán que dar cuenta en el día del juicio, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Pues ahí tenemos igual la lectura, a lo mejor un poco larga, se nos olvida de qué se trata, o cuál es la secuencia. Pero bueno, entonces, como ya dijimos, estas cartas, esto que Francisco escribe, no lo hace, algo así como una especie de encíclica, no. Como ya lo había comentado aquí, Fray Miguel, de este autor que dice que encontró en el Google, es que es así, Francisco comparte su experiencia. Y en esta carta, y en la segunda redacción, que bueno, después veremos, escuchamos o sentimos, cómo Francisco experimenta este celo, este deseo de evangelizar, y dar a conocer a todos, las verdades que él ha ido descubriendo. Entonces, comenzamos, yo no sé, les releo y comento esta primera parte. Acuérdense, la carta está dividida en dos partes, digamos tres, los que hacen penitencia, los que no hacen penitencia, y luego viene la conclusión. Entonces, empezando por decir, ¿quiénes son los que hacen penitencia? Y él los describe. Pero entendamos, hacer penitencia, ¿qué quiere decir? Como lo vamos a ver enseguida, es ante todo, obedecer a Dios. Es ante todo, dejar de lado un poco lo que yo pienso, que es justo, los que son mis criterios, o lo que otros me dicen, para tratar de escuchar a Dios. No se crean que se trata de hacer ayunos y cosas extrañas, no. Se trata de buscar, cultivar de nosotros esta actitud, que busca ante todo, obedecer a Dios. Y fíjense cómo dice, de los que hacen penitencia, dice, aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con todo el alma, y con todas sus fuerzas. Y aman a sus prójimos como a sí mismo. Los dos principales mandamientos, fíjense, y San Francisco no era un intelectual. Entonces, los dos principales mandamientos, aquellos que aman a Dios con todo su corazón, y al prójimo como a sí mismos. Y luego dice, y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados. ¿Qué quiere decir aborrecer el cuerpo con sus vicios y pecados? Aquí, en este lenguaje medieval, nos puede sonar muy raro para nuestra mentalidad, este aborrecer el cuerpo con sus vicios y pecados. Pero, lo que, por otro lado, teniendo la visión global de San Francisco, nos damos cuenta que él valora las criaturas, alaba a Dios por el fuego, por el agua, por las estrellas, por el sol, por la luna, por todo tiempo. En fin. Entonces, no es que sea un maniqueo, o sea, no es que ve en lo creado, en el mismo cuerpo, en la corporalidad humana, algo malo, sino, más bien, tiene que ver con la mentalidad de San Pablo, de San Juan. Es decir, el cuerpo sería como el hombre viejo. Eso, y por eso insiste, aborrecen a su cuerpo con sus vicios y pecados. En la mentalidad antigua, sobre todo, también la Biblia, pero también el medioevo, se pensaba que era el cuerpo el que no quería trabajar, que era el cuerpo el que no quería perdonar, que era el cuerpo el que nada más quiere comer, o quiere estar descansando, o quiere beber, quiere decir, ellos decían, el cuerpo a esta realidad, a esta serie de pulsiones que hay en nosotros, a veces no controladas. controladas. Entonces, aborrecer el cuerpo con sus vicios y pecados, es estar siempre atentos en esta lucha constante, en esta atención continua, para no dejarte nada más llevar de lo que te place, sino buscar hacer lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que es justo. Entonces, esto es hacer también penitencia, y luego dice, aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, comulgan. Obviamente, para comulgar hay que estar en gracia. Y dice, y luego, y dan los frutos propios de la penitencia. Los frutos propios de la penitencia serían estos gestos, signos de conversión. Estos signos o gestos concretos, o sea, actitudes concretas de vida que vamos cultivando, que nos hablan de que nosotros ya no vivimos en la superficie, sino que, como diría, aborreciendo el cuerpo con sus vicios y pecados, es decir, luchando continuamente en contra de nuestras tendencias, de nuestras pulsiones, recibimos al Señor, en la gracia, y tratamos de dar los frutos que esta gracia se supone que va obrando en nuestra vida. Pequeños cambios, pequeñas actitudes, a lo mejor, pero que poco a poco van haciendo nuestra vida diversa. Y es que es verdad, cuando a nosotros nos dejamos llevar por hábitos malos, esos hábitos no es que de la noche a la mañana los tenemos, los vamos cultivando poco a poco, día a día. Para deshacer los hábitos que no nos llevan a nada bueno, necesitamos también día a día ir cultivando la bondad que Dios nos propone. Pero bueno, vamos a tener que dejarle aquí, porque se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos, los invitamos, el 25 de septiembre empieza el novenario de San Francisco, pero bueno, ya les seguiremos invitando. gracias por estar con nosotros y bueno, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena vida, paz y bien. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de jubilo en Él, por su gran amor y su fidelidad. canta.